La liberación de Rodrigo Vallejo Mora no afecta la estabilidad del Estado durante el proceso electoral, aseguró el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina. No empaña el proceso electoral de ninguna manera, es otra cuestión totalmente ajena a lo que los partidos están buscando y a lo que la ciudadanía quiere en Michoacán. En entrevista, Esparza Cortina recalcó que el gobernador del Estado no tuvo nada que ver con la liberación del hijo del exmandatario, Fausto Vallejo, porque es una cuestión de índole federal. El caso de Rodrigo Vallejo sale de los ámbitos estatales, él estuvo y está procesado por un delito del orden federal, la consignación la hizo la Procuraduría General de la República, la resolución la otorga un tribunal colegiado, entonces todo esto es del ámbito federal, de tal suerte que el Gobierno del Estado solamente cumple y está observando el procedimiento. El encargado de la política interna de Michoacán destacó que a una semana del arranque de las campañas electorales en el Estado, las condiciones de seguridad son buenas para su desarrollo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.